Año a año el municipio de Ovalle realiza un enorme esfuerzo para que ningún niño de la comuna se quede sin un regalo en esta Navidad. Es así que tanto en la zona urbana como rural, los dirigentes sociales de cada sector se encargan de llevar sus respectivos presentes. Este año se entregaron 19.000 juguetes, los que llegaron incluso hasta zonas muy alejadas del centro urbano. Uno de esos puntos de la comuna fue la caleta del Toro, ubicada en las cercanías de la desembocadura del río Limarí, quienes realizaron unas onces navideñas con la finalidad de que todos los pequeños de esta zona disfrutaran de esta fecha tan importante. La actividad se realizó en la sede social de Caleta del Toro y contó con la presencia de las 48 familias residentes, las cuales compartieron con la edil comunal Marta Lobos y el senador Jorge Pizarro, quienes fueron los encargados de entregarle los regalos a cada uno de los pequeños. Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos, Miriam Torres, se mostró muy agradecida por los regalos que le entregó el municipio de Ovalle. Sin duda, el mejor regalo en esta Navidad para los habitantes de Caleta del Toro fue la concreción del proyecto de electrificación que permitirá que 48 familias del sector más 5 recintos comunitarios tengan energía eléctrica. Esto se logró gracias a la gestión del municipio de Ovalle, que se adjudicó 102.890.000 pesos, incluyendo un aporte de la empresa Conafe por 19 millones. Así lo informó la alcaldesa de Ovalle en su visita al lugar. El borde costero de Ovalle celebró la Navidad con especial alegría, gracias a las obras terminadas de electrificación que permiten a sus vecinos contar con este servicio para las fiestas de fin de año. La alcaldesa de Ovalle, Marta Lobos, llegó hasta la Caleta del Toro para compartir con los niños en su celebración navideña y aprovechó de conocer el proyecto ejecutado. La iniciativa entrega el beneficio a un total de 48 familias, más la escuela municipal, sede social, suposta, iglesia y el recinto de la Caleta de Pescadores Artesanales. Las obras consideraron una extensión de la red de 19.953 metros desde el cruce a Peña Blanca, las redes locales en baja tensión, transformadores y las conexiones que permitirán 54 empalmes para las viviendas y centros comunitarios. Sí, no, son muchos años, como decía, no es fácil desde tantos kilómetros llegar hasta acá, hasta la Caleta, eran los sectores tal vez más apartados que teníamos de nuestra comuna y ya está, digamos, teniendo la solución de la electrificación que para nosotros realmente es algo muy especial, muy bueno para la gente. Siempre dicen que estos proyectos son caros, que no son rentables, porque económicamente tienen un costo alto y son pocas las familias beneficiadas. Pero tal como les dije a la gente acá, los niños son el futuro de Chile, el mar es nuestro futuro, es nuestra reserva, pero lo más importante es la gente. Y a ellos tenemos que llegar con el progreso y con el desarrollo. La luz significa mejorar la calidad de la educación, significa menos costo para los motores, menos costo para todo lo que la gente desarrolla acá en el sector productivo. Aún quedan varios proyectos que esperamos puedan tener una pronta ejecución, pues si bien en total son 26, durante este periodo se informó por parte de la Unidad Técnica de Electrificación Regional que se podría trabajar en cuatro más, en sectores como Mantos de Hornillo, Canelilla, el sector El Llano, La Verdiona, Panusillo y el Rincón de la Calera. Nos sentimos alegres, contentos, nunca pensamos que esto se iba a hacer realidad y estamos muy agradecidos de todas las autoridades, en especial de la señora Marta Lobo y de todas las autoridades que han hecho partícipes de este sueño que realmente es una realidad. Estamos muy contentos, muy emocionados y gracias a la ayuda de las autoridades, de la señora alcaldesa y toda su comitiva, don Fernando Hopp, que también hartos, que luchó por la luz. Todo muy bien y muy agradecido por todo. ¿Cómo es la vida? Ahora ya la vida los cambia, los cambia porque se supone que si ahora ya al haber luz, ya vamos a tener para participar en más proyectos, en otras cosas, ya para uno refrigerar la carne, que antes no se podía hacer esas cosas, así que es un sueño demasiado hermoso que estamos viviendo. El proyecto incluyó la construcción de aproximadamente 22.923 metros de línea en media tensión bifásica en conductor de alineación de aluminio desnudo de 33 metros cuadrados en postes de hormigón armado de 11,5 metros de altura. Sin duda un proyecto que cambiará la vida de estas 48 familias que ahora cuentan con electrificación. Gracias.